¡Suscríbete! A ver, me he equipado buscando sobre todo subir materias algunas de nivel y desbloquear los ataques especiales o las salidas especiales de las armas, ¿vale? Vamos a ver, ha dicho que se llamaba podómetro, ¿no? Me ha parecido ver. Vamos a ver, tengo interés en saber qué hace esta materia nueva. Eh, 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 podómetro, ahí. Has caminado cero de 5.000 pasos. Cuento los pasos del portador si van gastadas. Tras un cierto número de pasos, transformas en otro tipo de materia. ¡Vaya, vaya, vaya! Bueno, de momento la voy a dejar ahí, es que no tengo hueco. No tengo hueco, a ver. No, no tengo hueco, vale. Vale, veamos el mapa. Vale, teníamos que ir a ver a corneo. Vale, eso nos va a llevar a dar una buena vuelta. A ver. Sí, porque él está en otro sector. Fijaos, fijaos, eh. Ahí. Consigue más información. Vale. Venga, vamos. Vamos a ir corriendo. Como veis, llevo todavía el bate. A ver si ya termino de aprender la habilidad esa y ya puedo cambiar al espadón de Claude. Por cierto, aquí no volví a entrar tras el incidente con Ruda, pero no creo que haya nada. Vale. Bueno, aquí no sé si tendré que hablar con alguien. A ver. Nada. Esto está tranquilo, ¿no? Vale, vamos. Venga, tenemos que asaltar el edificio sin R, chicos, eh. Anda, mira, aquí estará... ¿No está Charlie por aquí? Por cierto, voy con todos a tope, eh. Eh, sí. Vale. Kiri. ¿Quién es esa? Y es así, ¿no? Entonces, después de bombar los reactores 1 y 5, ¿qué hacen los eco-terroristas? Se van a ir a la trifecta y sacan los reactores 7. Otro atacado por amadores, que no se preocupen de la desigualdad de la colabora. El cielo se cae y la avalanche es a la culpa. Pero, espera. ¿Tienes conocido que Wutai es el que financian sus actividades? Por todas sus señores sobre la lucha contra los luchadores. No son nada más que los peones de Wutai. Púpetes que danse a la canción de sus maestros extranjeros. Y esa es la verdad. La noticia de la cima de la izquierda está entregada directamente a tus ojos. Eso será 5, ¿qué? 5, ¿qué? ¡Vas, vamos! ¡Vas, hombre! Sabemos que no podamos confiar a Wutai para nos dejar solos. Es los reactores. Si quieren ellos, nosotros tenemos. ¿Esto significa que habrá otra guerra? Después de lo que han hecho, ¿qué elegimos tenemos? 5, ¿qué? ¡Vas! 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 La verdad no es libre, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos ni los peones de Wutai! No me preocupes más sobre el resto. Pero esa mierda... No se escuchará a nosotros. No hay ningún punto de intentarlo. Me desculpe. ¡Vamos! 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 Cuesta una y el anillo de rana este también cuesta una Vale Pinza de acero, esto es un arma de Barret Pues hay que comprarla Hombre, que si la compro Vale, más cositas por aquí El arte de la espada, manual de tiro Otorga puntos a A Barret A Tifa, a Eris Pues vamos a comprar La de Barret Diez puntos de habilidad, de armas Perdón, no de habilidad Y lo demás de momento lo guardo, vale, ya volveré aquí Más adelante, si es que puedo ¿Ya te vas? Sí, me voy Más cositas por aquí Vale, está la misión esta Seguramente estos niños se hayan metido en algún follón Algo me dice que se han metido en algún follón Bueno, lo primero, vamos a revisar Un poquito ese nuevo arma que tenemos Para Barret Que se llama la pinza de acero 90 puntos para gastar Madre mía Gancho energético Bueno, voy a terminar con arma de asalto Que me falta un poquito de mejora El efecto avalanche Y después ya equipamos esta Y le metemos puntos Mira, esta por cierto No, a ver, a ver, a ver Que le doy sin querer Vale, sí, era la que tenía puesta Vale Tengo puntos de mejora Bueno, me espero un poquito Para hacerlo ya Cuando termine Aprender la habilidad Y lo hacemos todo el tiro Venga, uno de aquí Al final voy a tener que hacer La misión secundaria esta A los niños Es que el problema Claro Que si sigo adelante Las misiones las pierdo Y me da mucha rabia Me da mucha rabia Vale, venga Vamos a seguir dando vueltas Para ver que más misiones nos encargan A ver si son misiones De derrotar algún bicho O algo Vamos a ver Ah, mira Ahí viene el poste De la parada del Chocobo A ver qué pone Ah, mira Puedo ir directamente Al Mercado Muro Vale Pues al Mercado Muro Cuesta 300 giles Podría ir directamente Vale Mira Pero quiero antes A ver el resto de las misiones Cómo son Este será Este era el periodista ¿No? Sí Sí La conozco De otra misión ¿Otra vez el ángel de la marriana? ¿Otra vez el ángel de la marriana? No me lo puedo creer Cierto Tiene toda la razón Con barrer A lo mejor La llave de Don Corneo Nos abre la zona esa De la puerta del dragón ¿Os acordáis? Que la vimos Una puerta que había Con un símbolo del dragón Vale Pues esta misión La vamos a hacer ahora mismo Vale A ver Eh Erradores encargos Los alijos Vete al escondite Del ángel de la barriana En el mirador Vale El mirador Que está A ver Mierda A ver Joder Que raro No me lo marca A ver El mirador Es este ¿No? Este Vale Vamos a priorizar el objetivo Vale Pues podemos continuar por aquí Venga Vamos a hacer esta misión Porque nos va a permitir Acceder a la zona esa De la puerta Que vimos Está un poquito más adelante Y seguramente haya bastantes combates Por el camino Que nos van a venir muy bien Conseguir experiencia Para terminar de aprender La seguridad de las armas Y pues ir un poquito mejor Con el tema de las materias Y demás ¿Y eso? A ver Algo ha llamado la atención Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, es el niño este Hey, Cloud Hmm Tiene que ser uno de esos niños perdidos ¿Perdidos? ¿Quién dijo que estemos perdidos? ¿Qué te dijiste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y dónde está todo el otro? Bueno, vimos un montón de tumbas Lleguen en la tierra Así que Decidimos de levantarlos Y luego escuché Lafing Veniendo de algún lugar Y cuando me volví a mirar Todo el mundo estaba perdido Yo estaba sola Vale, fantasmitas, ¿no? Vale, vamos a movernos Eh, aguanta Vale, una carga perforante A estos bichos creo que se le cargaba rápidamente la barra del aturdimiento Con hechizos Vamos a echarle a este Ahí está Efectivamente La magia les carga Eh, cambiamos a tifar Eh, aguanta Vale, ahí está Un hechizo Vamos a echarle un hielo más ¿Cuál está más tocado? Ahí está Moverse, a moverse Vale Un turbo Un turbo, venga A este Joder, me he cubierto y me ha quitado 700 y pico Venga Con un turbo Vale 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 Eh, hechizos Creo que el aero le va a hacer pupa Venga Disparo indio Ahí Vale, genial Ha fallado Genial Mantu maglo Vale Tranquilo Tifa Eh, hecha una cola de fénix Claude Vale Ahí ya ves Y si le robo Venga No hay nada que robar Joder Mantu un babarre Y Claude está tiritando Ojito con los fantamitas estos Eh Venga Ahora Objetos Me gusta Me gusta Que sean Complicados Los enemigos Muy bien Habilidades No Hechizos Ahí Perfecto Como nuevo Vale Vale Hechizos Oscura Marmas A Claude Vale Mechizos Eh Miro más Ahí Vale Eh Habilidades Ira de bocada Una rafa Ah Venga Esto Ahí Vamos Vamos Ahí va Eh Tú tienes que tener Lázaro ¿Quién tenía el lazo? El Lázaro lo tiene Barrett Me aparece Venga Pues no pasa nada Le echamos una cola de fénix A Barrett No he de tomar más A ese efecto No sé si le he dado La barra tiene Y Tifa tiene límites No te lo haré No te lo haré No te leo Oh No te lo haré ¡Uh! Givéng ¡Ay! ¡A müssen! Eh ¡Ah! Esa ¡A ¡Ah! 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 Hechizos... Viro más al espectro. Ahí está. Habilidades... Acepto de lancha. Hay que hacer puñetas ya. Vale. Se ha complicado un poco el tema, pero bueno, nada que no podamos sacar adelante. ¡Fuñetelo! 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 ¿Por qué los niños vieron todo esto? Aquí está donde los padres están. Están desbrando, pero queremos decirle. A veces solo quieres hacer eso, ¿sabes? ¡Fuñetelo! ¡Gracias por venir a encontrarse! ¡Era otra cosa, Aoya! Vamos volver a la casa ahora. ¡Esta folla es... ¡Ey, Cloud! ¡Habrélo en el grado! ¡Deberías hacerlo! ¡Matería temporal! Bueno, pues hemos recuperado la vitalidad. Vale. Cargo completado. Muy bien. Y ahora vamos a seguir con la misión que teníamos. Por aquí. A ver, por cierto. Eh... Una materia nueva que hemos conseguido. Equipamiento de materias. A ver. Materia temporal ponía. Permite usar prisa. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero... Mira, vamos a hacer una cosa. La vamos a engastar. ¿Quién tenía...? Creo que era Barret. Barret. Materia de área. En vez de protectora, la vamos a cambiar por la de... Prisa. Para echar prisa a todos. Mira. Ahí hay un chocobito. Este será uno de los que se ha perdido mejor. Vaya, vaya. ¿Y ese bicharraco? Vale. Eh... Eh... ¿Quién tenía...? ¿Habilidades...? Pero yo espero alfa. Vale. Eh... Tu... Análisis que lo tenía. ¿Quién tenía análisis, ti? Bueno, en tal caso... Te voy a echar un hielo más. Eh... Veo que no le ha hecho mucho. Vale. ¿Qué demonios me ha tirado? Tira de bocada. ¡Bicho! Ahí. Gravedad. Me está haciendo... Vale. Lo he cambiado. Análisis. La tenía que ver. Vamos a ver el bicho este. Briocter al alfa. 12.000 de vida. Ah... Si lo sigo hace cierta cantidad de daño. Mientras conjura a gravedad. Vale. Habilidades... Eh... No. Hechizo. Un electro más más. A ver si le va a hacer mucha culpa. Vale. Hechizos. Una cura más. A Barret. Eso es. Venga. Un piro más. Anda. El fuego le da vida. Vale. Eh... Abodacia a lo mejor le puede como salta y le da un golpe. A ver. Ahí está. Sí señor. Es que las pilas no sé si va a llegar a darle. No. Esto Tifa. Voy a ponerle mejor. Hechizos. Un cura más más. A Barret. Venga. Rápido. Vale. A ver. Hechizos. Si el fuego le da mucha vida. El vielo le da mucha culpa. Vamos. Si estás tiritando ya. Un vio. A lo mejor le hace algo esto. Si. Mira. Mira. Ahí está. Bien. La habilidad es un turbo. Perfecto. Bueno. Ese Chocobo lo hemos... Vale. Ahora ya te puedes ir. ¿No Chocobo? A ver. Una verdurita para que coma. Que le vaya el miedo. Vale. Muy bien. Vale. Hechizos. Cura más. Una Barret. Hechizos. Cura más. Atifa. Hechizos. Ya no tengo. Bueno. Pues encarga de Tifa. Que ya tiene todavía puntos. Una más. A Claude. Ahí aguantamos de momento. Vale. Y puedo echar pociones. Mira. Tengo otras pociones. Una para Claude. Otra para Tifa. Y... 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 Esta para Barret. Vamos a gastarlas. Otra para Barret. Y ya... Esta para Claude. Venga. Si nos vamos. Contra Milley y algo. A ver. Vamos bien. Bien. Si. Porque el objetivo está ahí. Todo recto. Vale. Por aquí. Si. Unidades. Carga de performance. Unidades. Viral. Debes. Algo con eso. Vale. Dale en turbo. Vale. Echa le habilidades. Y las de Bocal. De paliza le hemos metido, chaval. Madre mía, tío. Como ha pillado que hp. 820 me ha quitado. Se va cabrón. Vale, desde este punto, por aquí, subiendo por aquí. A ver, mira. Es Marais. Claude y yo, ¿qué estás haciendo aquí? La misma cosa que tú, si tuviera que suponer. Haciendo por Don Corneo. ¿Y cómo sabías de eso? Bueno, no hay nada más que me gusta que un buen rumor. Me odio descargar tu bubola, pero no está aquí. Si el Angel de los Slums se acercara primero, entonces supongo que esa guía es... Suena como una asumción razonable, pero sabes, No, eso no es el rumor que ha estado haciendo las reuniones. Me escucha real rápido. Una pregunta. Hypothetically. Simplemente. Para asegurar que la gente de Sector 7 tuviera la posibilidad de volver a sus pies. Eso es lo que. Nosotros usamos esa guía de la crepe para mejorar la vida de todos aquí. Hmm. Bien, de vuelta a este rumor. La palabra en las calles es la... Si quieres la historia completa, hablar con Kyrie. Ella puede ser joven, pero ella sabe todo sobre todo. Vale. Kyrie es la que hemos visto antes. Vale. No nos lo dice nada más. Sé quién es Kyrie, sí. ¿Y esto qué es? Una nota sobre las habitaciones secretas. A ver... Echemos un vistazo a eso. Nota sobre las habitaciones secretas. Mercenario. Encontrarás tesoros pertenecientes al uso de un corneo en estos tres lugares de Midgard. En el monte del Óxido. En la barrida del Sector 5. Un antiguo punto de control de vertidos en las cloacas. Y el túnel hundido de la autopista derrumbada. Vale. Muy bien. Aquí ya no hay nada más que hacer, ¿no? No nos lo dice nada más, tú. Vale. Tenemos que buscar a Kyrie, ¿no? Vale. Es la que estaba hablando ahí cuando hemos... ¿Qué hemos pasado antes? ¿Y dónde estará esta mujer ahora? Vamos a seguir avanzando. A ver si no la encontramos de camino, por casualidad. Vale. Por cierto, una cosita. 60. Vale. Tengo que seguir haciendo la contraorden. Que no se me olviden los combates. Mira, es contra este bicho. Ahí. Olvidades. Venga, contraorden. Olvidades. Venga, contraorden. El veneno me importa un poco. Vas a caer rápido. Toma. Tiempo. Venga. Contraorden. Todo el rato contraorden. Hala, ya está. Las puñetas. La garra esta de mierda que no vale para nada. Ahora con tu garra. Especial. Muy bien. Bueno, pues fuera la arma esta de la garra. Que es una puñetera mierda. Ya tengo aprendido. Vale. Pues me voy a poner la demoledora, por supuesto. Sí. Y además transfiero la materia si nos quedamos así. Vale. 211 ataque físico, eh. Con la demoledora. A ver los demás. Barret. Vale. Efecto avalancha. Que no se me olvide usar efecto avalancha. Y Tifa. Golpe fluido. Vale. Efecto avalancha, golpe fluido. Son las habilidades que tengo que usar con estos dos. Vale. Vale. Ahora la historia esta. Vale. Detalles. Vale. Pero el problema es que no se donde encontrar a Kiri. No se donde encontrar a Kiri. Vamos a volver a la barriada. A ver si es que por ahí a lo mejor esta en algún sitio. Mira. Porque aquí el mapa no me marca nada. Por aquí no voy a ningún sitio, ¿no? Me voy a hacer dar una vuelta. Que sí, me puedo encontrar bichos en el camino. Pero de momento nada. Venga. Vuelvamos a ver nuestros pasos. Ahora con la espada de Cloud me voy a reír yo, eh. Con el bate ese era una puñetera mierda. Eh. Puedo coger un chocotasi y probar. A ver que tal funciona esto del chocotasi. A ver dónde está la barrada. Está aquí. Está haciendo la barrada del sector 5. Entra la barrada del sector 5. Vale, yo estoy ahí. Me adelanto. Por probarlo. Voy a gastar 300 giles. Venga. Curioso. Mira, sale la musiquita y todo. Jejeje. Jejeje. Sí, no deja de ser un viaje rápido que lo ha dado un poquito. O sea. Vale, estoy otra vez aquí. Vale. Kyrie tiene que estar por aquí. La vi dando el sermón por esta zona. Así que vamos a ver. De hecho fue aquí. ¿No está? A ver. Me marca algo. 390. 390. A ver. Vale. Pues por aquí no veo nada, eh. Qué raro. ¿Dónde puedo encontrar a esa chavala? A ver. Los he alijado de Don Corneo. Sí, pero ¿dónde está Kyrie? Claro. La cosa está de dónde está Kyrie. No sé si el periodista sabrá algo. Estaba por aquí el periodista. ¿Qué hago, tío? Ella tiene que estar por aquí en algún sitio, eh. Vale. Claro, es que el problema es que a saber dónde está esta mujer. Bueno, venga. Vamos a dar vueltas. Ya no la encontraremos en algún sitio. Me marca 360 metros, pero 360 metros hasta aquí. Pero si ya he hablado con esta mujer y me ha dicho que no hay de la China. Vamos a ver. A ver si es que he hecho algo mal. ¿Vamos a volver? No creo. Está haciendo la barriada. A ver. ¿Con este puedo hablar? No entiendo nada, eh. A ver si es que me lo he saltado. Es que me sigue marcando el punto de la misión ahí. No entiendo nada. Bueno, vamos a ver. A ver. Por aquí no es. Venga, más bicharracos. Vale. Tienes para lanzar hechizos. Un piroma. Eso es. Aquí, condenado. Vale. Cargando el corrente. Ahí está. Vale. No te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. Un taconazo. Venga. ¡Hace. Un taconazo. Muy bien. Puñetera Kiri esa. ¿Dónde estará? Aquí fue donde coge el taxi. Sí. Venga. Está gran perforante. Una espiral. Sí. Oigan. No. 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 Perfecto. ¡Ese jornalista es una cosa real! ¡No quieres nada aquí! ¡A ver si está escondida por aquí! Espero que aparezca por aquí, en cualquier momento. Bueno, lo que puedo hacer es ir directamente a seguir haciendo el resto de misiones ocultarias. De hecho, con búsqueda y captura. Digo yo que nos la encontraremos por aquí en algún sitio. Sigamos, sigamos buscando. A ver... Mira, unos bichitos para entretenernos. Farmear un poquito. Genial. Vale, habilidades, efecto avalancha. Venga, creo que está bien. Venga, final. ¡Puedo, fija! ¡Habilidades! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cura para Tifa! ¡Muchillos! ¡Muchillos! ¡No tienes, no! ¡Cura para Tifa, he dicho! ¡No! ¡Cura más! ¡No tienes puntos de magia, no! ¡Pues tiramos con pociones, venga! Ehhh. Uff.. Es... ¡Sí la gasto un poco! ¡Venga! ¡Cifa llena! Cloud Y... Barre Vale, de momento vale, sí Sigamos Vale, esta era la zona de los contenedores, recuerdo Por aquí podíamos pasar Ahí están esos bicharracos Vamos por aquí Qué puñetero solo Venga, habilidades Golpe fluido Perfecto A ver esto dónde nos lleva Vamos a ver si a lo mejor está aquí Chavala esa Kirie se llamaba A ver Aquí hay unas cajitas Mira, genial Hemos recuperado poder mágico Bueno, pues esta zona tengo que controlar Me viene bien explorar porque así farmeo algo ¿Vale? Para la seguridad de las armas No, cambia No, cambia Vale, a ver Golpe fluido No, no, cambia No hay mucho tiempo Iba a hacer el efecto avalancha pero no me da cuenta No me da tiempo, vamos Un antídoto Bueno, pues esta zona la tenemos explorada Hemos limpiado un poco de bichos Bueno, el trastornado Este tío del Johnny El trastornado del Johnny El trastornado del Johnny A ver, ¿qué dice? Que le faltan tres serbones ¿Dónde está? Me la han jugado, dice ¿Qué? ¿Qué? La verdad es que estoy tratando de salir de la ciudad por razones Sí, razones Me hechado ¡Era la 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 la! ¡Era la la la! ¡Era la la la! ¡Era la la la! Pero ella era muy rápido ¿Qué voy a hacer? Esto podría ser el final para el Johnny ¡Era la la la! ¡Era la la la! ¿Qué se ve? ¿A qué va a ser esta la Kyrie? ¿Qué te juegan? Vamos a matar los pájaros de un tiro ¿Eh? Vale, es ella Perfecto A la iglesia Ladrona a la fuga Muy bien Vamos a ver Mirador Ha dicho que iba a la iglesia A ver A ver A ver A ver A ver Capilla de la iglesia Capilla de la iglesia Vale, por fin te tengo Kyrie Por fin te tengo Por aquí había Si no recuerdo mal había un banco para sentarse ¿no? No Este no era Y se oye una musiquilla Si se oye una musiquilla Vale, esta no la tengo esta musiquilla Vaya ¿Cómo la puedo comprar? Hablando con este Hey there man Yuin I screwed up an order of discs Sitting on a mountain of them now Genial, regalamela Muy bien Muy bien La música de Yuffie ¿eh? Chicos Vale ¿No hay un banco por aquí? No me suena que hay un banco por aquí ¿No? Bueno Vale, tenemos que irnos Mira, está ahí el banco Genial Allí Me está viniendo bien hacer este capitulito de misiones secundarias Para mejorar un poco la seriedad de los personajes Vale, ya estamos llenos Y así Vale Eh... Para ir a la iglesia Vale, tengo que atravesar Por aquí Está en el otro lado Por aquí Mira, Kiri Si puedo voy a volver a la iglesia ¿Os acordáis la materia que se me olvidó? ¿Era ella? ¿Dónde se ha metido? Vamos a cambiar Ahora mismo Necesito que estos aprendan habilidades Ahí Habilidad de golpe fluido Perfecto Hemos aprendido la habilidad de golpe fluido Genial Tu turno, barre Vale Vale, venga Efecto avalancha A ver si la termino de apreciar Perfecto Vale Bueno, en el caso de Tifa Ya podemos Ya podemos acceder al equipo Equipamiento de materias Tifa Los puños sónicos Ya tenemos Comple fluido Le voy a poner Los que yo creo que es el mejor Ya tengo todas, ¿no? Aprendidas, sí Pues... Sin duda Esta tiene 204 A no diría Aunque los guantes plumados me da Ataque mágico Me equilibra un poco Me voy a coger los guantes plumados Tiene tres materias Pero escucha Las metálicas tiene dos Combinadas Vamos a ponerle ese, sí Vale Elemental congélida Tóxica Vigorizante Iteria Y hurto Vale No lleva de curación No, bueno Venga, da igual Vale, ahí vienen unos bichitos más Aguanta tú O sea, barre Vale Vale Habilidades Venga, efecto avalancha Vale, perfecto Muy bien Venga Efecto avalancha Vale Barret también ha aprendido ya, efecto avalancha Con lo cual Vamos a quitarle el arma Y le vamos a poner la buena A Barret El arma asalto Tiene 15 puntos, eh Ya la gastaremos Eh, 125 Eh, 125 Esta tiene 125 Esta, el cañón obús Vale Y... Barret, lleva alguna de curación Pues perfecto A Barret le vamos a poner a curar Llevan cloud Ahí, sí Perfecto Vale Tifa lleva Agelida Elemental tóxica Es que la tóxica Es que la tóxica Yo creo que Se la voy a quitar Le voy a poner una de curación La que tiene Barret Mejor sí, a Tifa Y ahora a Barret le voy a poner la tóxica Esto Tóxica Vale Vale Perfecto Venga, sigamos Vamos con las armas bien, ¿no? A ver, la taquini esta Mira, un chocobito de estos perdidos Genial Una verdurita Vale Perfecto Ya podemos venir a la iglesia en taxi Muy bien Eh... Está justo No sé si va a llegar Por aquí A ver Hay una materia amarilla que me dejé hace tiempo Espero que esté todavía ahí Espero que esté todavía ahí Vale Anda, mira, aquí Está ahí Está ahí Y hay algo ahí interesante Espera, antes de hablar con ella Voy a coger esto A ver qué es Una flor medicinal A ver Inventario Objetos claves Flor medicinal Una flor especial de aquellas que Aeris cuida la iglesia Que sirve para elaboración de un cierto medicamento Bueno Bien Vamos a ver, Kiri No es yo No es yo Tu tienes la maldita No hagas una mujer Nunca cometí una maldita en mi vida ¿Ves Kiri? ¿Eres Kiri? ¿Quién es? ¿Quién es Kiri? ¿Quién es Kiri? ¿Quién es Kiri? ¿Quién es Kiri? Puede que no lo conoce No me confío No me hagas No me hagas Tu eres la女a La persona que estuvo en la escena ¡Oh, sí, lo hice! ¡Hm, buenos días, buenos días! ¡Hm, hold on! ¡I know you, Blondie! ¡You're that merc everyone's talking about! ¡Oh, maybe my luck's not so bad! ¡Sinra's after me! ¡You've gotta help me! ¿Está de ellos también, ¿no? No. Bueno, sí, ¡sorto! ¡Es complicado! ¿Cómo era yo que sabía que era Shinra? ¡Y ahora esos tíos no me dejaré solo! ¡Even aunque todo lo he tomado fue un maldito. ¡I mean, what's the big deal anyway? ¡Wait a minute! ¡That was you! ¡Oh, great! ¡So everyone's talking about it! ¡Is this the end! ¡Am I a dead woman! ¡Do I have to go on the run! Kyrie, please. Just give us the money you stole from our friend, ¿would you? ¡And the key while you're at it! ¡No way! ¡You're gonna split the second I do! ¡And then who will protect me! We'll handle Shinra if you give us the key. Deal? ¡It's a deal! Right about now, those Shinra creeps should be hanging out at the Coliseum. They're waiting for a special match to start. Starring yours truly. It's the talk of the town. You're joking. Oh, I won't be there. I'm not stupid. It's a miracle you've managed to stay alive this long. I'll take that as a compliment. Now run along and clean up my mess. You'll get your key once I know I'm safe. Bueno, cuando escapé había una materia amarilla en una de estas puertas. ¡Aquí está! A ver. ¿Materia energética? Vamos a ver. Vamos a ver. Energética. Ya tenía una, ¿vale? Vale. Ah, el otro mundo. Muy bien. Por aquí hay algo más. Hay una escalera. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Vamos a explorar un poco por aquí. A ver. Por ahí no puedo pasar. Y por aquí salgo al otro lado, ¿vale? Mira, un cofre. Un talismán. Vale. No hay nada más, ¿no? Vale. Bueno, vámonos. O sea, que tengo que ir hasta el coliseo, ¿no? Vale. Vaya, 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 vaya. Con la Kiri. La adorana de poca monta. Vale. Por aquí no hay nada. A ver. Esta zona no sé si la miré. Ahí no hay nada. Vale. Vale, no. Me estoy enrollando. Aquí no hay nada más. Venga, pues vámonos. Al coliseo, que allí están los de Shinra. ¿Quién será? A ver si nos dice algo más. ¿Nos dice algo más? Vale. Pues nada más. Bueno, pues para ir hasta el mercado muro, lo que voy a hacer es coger un chocotasi. Vale. Aquí. Bueno, en este punto lo dejamos. Seguimos el próximo día ya en la entrada del mercado muro, ¿vale? Ya haciendo el viaje rápido con el chocotasi. Vamos a ver qué es eso que... Bueno, quién es, mejor dicho, de Shinra, que tiene problemas con Kiri. Por mi parte nada más. Seguimos el próximo día. Un saludo, amigos. Cuidado mucho. Chau.